Así, perdido en medio de todo el mundo noticioso de comentarios, de opiniones, etc., aparece una noticia enormemente preocupante a mi forma de ver. Mira, bueno, me saludo cordial aquí en Dios Existe V, bienvenido seas a este encuentro diario. Pero, me refiero a la noticia, un grupo de niños bastante numeroso, casi todos ellos o todos ellos, menores de edad, se dedican en las cercanías de dos ciudades importantísimas en España a desollar gatos vivos y disfrutar, entre comillas, con los aullidos de los animales. Ya te digo, les cortan por el cuello y los desuellan vivos, no le cortan el cuello, le hacen un círculo alrededor del cuello, tiran y los desuellan. Es, pues ponle los adjetivos que quieras ponerle, ninguno será bueno, es algo intrínsecamente malo. Pero a mí lo que me preocupa no es que sea malo o bueno, lo que me preocupa es la progresiva pérdida de sensibilidad de las gentes de nuestra época inmersa en esta sociedad opulenta, despilfarradora y consumista que nos ha tocado vivir. Es bueno lo que paga a los sentidos, lo que da placer y es malo todo lo contrario, cualquier cosa que implique un sacrificio, un dolor, eso es malo per se. ¿A dónde estamos llegando? A una pérdida de sensibilidad moral tremenda. ¿Cómo puede disfrutar alguien, y si es un joven mucho más, del aullido atormentado de un animal que pugna por salir corriendo, aunque sea con el pellejo, a medio quitar? ¿Cómo puede ser eso? Te invito a que medites en este punto de la reflexión. Mira, se está perdiendo la sensibilidad de las gentes de nuestra época, somos menos sensibles en tanto que el hedonismo nos perjudica gravemente y nos impele por un camino sin retorno en el cual, como ha pasado con tantas épocas históricas de caídas de civilizaciones, nos lleva únicamente al placer por el placer, aunque sea un placer tan terrible y morboso como éste. Pues si quieres dirígete aquí y danos tu opinión. ¿Te lo parece? Yo te espero mañana aquí en Dios Existe V. No faltes.